¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saludos a su amigo El Chanti. Bienvenidos a un video más en este su canal de que hablar. ¿Y qué creen hermanitos? Nuevamente aquí en las calles del centro. ¿Dónde más hermanitos? Chequen a mis espaldas. Estamos aquí en uno de los localitos que me habían pedido mucho. Estamos aquí en Novedades Andy. La verdad es que está súper chido porque les voy a grabar todo este tipo de mercancías, ropa de importación por paquete. Aquí vas a poder encontrar decenas, docenas y los mejores precios para que posiblemente tú eches precio, te ganes una feria y pues aproveches que ya avanzó el primer tercio del 2024. La neta es que ya te estás durmiendo. Estamos muy cerca de lo que es el metro Zócalo. También puedes llegar por el metro Pino Suárez. Ahora te voy a dar los datos más específicos porque estamos en un punto en donde varios metros quedan por ahí cercanos. Entonces, la verdad es que esto te lo voy a ir diciendo en el transcurso del video porque está bastante atractivo. Todo lo que te voy a decir y todo lo que te voy a enseñar. ¿Qué es hasta el final? ¡Comenzamos! Chequen amigos, pues estamos aquí sobre la calle de Soledad. Ya, ahora sí que esta calle no necesita presentación. Estamos justo entre la calle de Academia y Jesús María. Lo único que tenemos que identificar es el local 23B Pandilla. Ahí lo pueden observar. Me voy a hacer aquí de ladito porque nos está estorbando un poquito el árbol. Ahí se aprecia perfectamente bien. Chequen aquí toda la bandilla. Pues solamente está chambeando. Están pues surtiendo y surtiendo a toda la pandilla que está buscando la chuleta emprender en este 2024. Miren, les dejo la parte de lo que es la fachada de locales. Este de aquí vas a poder ver la parte de la lonita. ¿Ok? Mismo eslogan de lo que es la tarjetita. Ahí te dejo el refuerzo de lo que es la dirección. Ponle pausita para que la veas sin ningún inconveniente. Y también te voy a dejar el número de WhatsApp para que hagas los pedidos. ¿Va que va? Es el 5535012614. Y pues aquí es donde se va a desarrollar el video. También te voy a dejar otros números de refuerzo que también están apareciendo desde el inicio del video. Y es el 5585396702. Pues pandilla va que va a partir de los 5000 pesitos es el envío. Entonces ahorita te voy a decir todo lo que necesitas para que te lleves esta mercancía y empieces a chambear. Vénganse, vamos a ver qué tanto tiene. Amiga, me dices que hay una información bastante importante para la gente, ¿no? Sí, exactamente. Varios clientes nos han contactado de que hay chicas que dicen ser asesoras de aquí. Ajá. Y que les depositen a ella lo de la mercancía. Pero eso es falso. Antes de depositar, bueno, más bien, únicamente los dos números que aparecen aquí en la pantalla otra vez, es donde pueden tomar pedido. Bueno, en Messenger, pues únicamente en nuestra página, que es novedad de Sandy, si no les contestan de esa página, entonces es falso. No, a nadie le depositen. Más que a quien le mande nota de estos dos números o directamente de la página. ¿Vale? Sí, porque muchos clientes nos han dicho, ¿sabes qué? Es que me contactaron que son asesoras de ahí y que pues que les depositemos a ellas los de la mercancía. Y pues no, o sea, es falso, totalmente. Ok, pues ya saben, ahí está la información para que no vayan a caer en estafas. Aquí es 100% real, 100% confiable y envío 100% seguros a toda la república. Novedad de Sandy, rifa, novedad de Sandy, es el mejor proveedor de ropa de importación pandilla. Hola, compañera, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias, igualmente. Oye, compañera, refuérzame, ¿cómo vamos a llegar aquí a tu local? Mira, nos encontramos en Soledad 23B, estamos entre Jesús María y este... ¿Academia? No, sí, Academia. En Colonia Centro, Ciudad de México, también los metros más cercanos es el metro Zócalo, metro de Candelaria. Si vienen por el metrobús, se bajarían a la estación de teatro del pueblo y tienen que caminar hacia adentro para llegar. Exactamente, estamos en Soledad, ya no necesita presentación. Compañera, ¿qué te parece si entramos de lleno a enseñarles la mercancía que estás aquí promoviendo, no? Sí, claro. Mira, aquí tenemos lo que son blusas térmicas, ya sea cuello alto, cuello medio. Ok, ¿qué es el cuello alto? ¿Como el tipo mao, el de tortuga? Sí, este sería cuello medio. Ok, cuello medio. Oye, ¿esto lo manejas por tallas o qué rollo? Son unitalla mayormente. Ajá, unitalla. Pero pues sí, dan bastante, si no, sí que pollo ahí, ¿no? Bastante bien. Ok, eso que el chanty está ya chonchito, ¿no? Oye, ¿y por ejemplo estas de qué precio lo vamos a poder encontrar? ¿Qué rollo? Lo tenemos por docena, que te quedarían 35, o por pieza lo tenemos a partir de 50. También tenemos lo que son colores variados, de igual manera estas. Ok, exactamente. Pues esta es la parte de la exhibición y todos los colores se nos quedan aquí atrás. Sí, claro. Ah, perro, vean nada más todo lo que hay. Y todo esto hay bastantes modelitos, ¿va que va? Sí. Mira, por ejemplo, este es el otro que estábamos hablando. El paquete es igual a docena, pero me dices que también vas a encontrar por decena, ¿no? En algunos de los artículos es por 10, ¿no? Mira, son los colores disponibles, ¿ok? Estos precios, entonces, el de arriba es por pieza. Por pieza y por paquete. Eso es algo chido, porque eres uno de los locales o de los negocios que sí venden por pieza. Sí. Venga, ¿y qué más nos vas a enseñar en esta zonita de aquí? Mira, tenemos lo que son blusas de tirantes. Este, el paquete, este viene en los colores variados. También tenemos promo de 5 por 100. Ahorita para los calores, ¿no? Sí. Exactamente, porque vean. Igual que estas. Para que se les ventile el sope, ¿cómo ves? Sí. Igual este como para temporada de calor. Ajá. Ok, este es el precio, ¿no? 5 por 100. Y... Y por paquete te salen 17. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué es esto de jera? Son las marcas. Ah, las marcas. Ah, ok, ok, ok. Esta es marca Darón. Ah, va, 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 va. Entonces, ahí estamos viendo los precios. ¿Esto es del mismo precio? Sí. Venga. Y prácticamente, ¿qué es lo mismo? Nada más cambia el tirante más grueso, ¿no? Sí, pues los colores aquí vienen también. Los colores aquí están disponibles. Va, ¿qué más tenemos? A ver, cuéntamelo todo. Tenemos blusas de estas, de manga. Ajá, blusitas. Este es como satín, ¿no? Sí, más o menos. Oye, ¿todo esto es un Italia? Sí. Todo parejo, va. ¿Eso qué anda? ¿3 por 120? Ajá, o te queda el paquete en 32. ¿En 32 cómo? Es que luego sales de 30 piezas el paquete. Ah, o sea, el paquete trae 32 piezas. Y más o menos, ¿en qué precio viene quedando? Te quedan 32 por paquete. ¿32 piezas por paquete? Es que te digo, luego vienen variados de aquí, luego vienen 10 piezas, 20, 30, entonces va variando. Ah, ok, ya entendí. Entonces, a ver. El paquete quedaría 960 con 30 piezas. Ah, ok, ahí está la bonita aclaración. ¿Va que va? Venga, pues ya saben, amigos, ahí ya lo escucharon. Muchas gracias por el apoyo. Estamos aquí echándole candela a todos porque, pues, este video queremos que salga al 100%, ¿no, amiga? Sí. ¿Y qué onda? Ya, digo, ya están los calores, pero todavía tienes este tipo de artículos, ¿no? Sí, todavía tenemos algunas sudaderas. Estas también no son de tela muy gruesa. Estas también son como más frescas. Ah, ok. Oye, ¿eso también es un Italia o qué onda? Sí. Mira, hay algunas partes del país donde todavía hace frío. ¿Estos todavía tienen stock? Sí, lo que pasa es que estas son últimas piezas, por eso están en 80 pesos. Pero igual, si requieren para envío, no hay problema, lo podemos checar en nuestra bodega a ver si todavía hay. Ah, venga, venga, pues ya saben, ahí está el detalle. Y, por ejemplo, ¿estas también vamos a encontrar por un Italia? Sí, sí, son un Italia. Nada más que esta, por ejemplo, es delgada. Ajá, sí, esa ya es fresca. Y está en 57 y hay una de 62, pero viene todavía un poquito afelpada. Igual para donde haga frío, pues tenemos. Es igualito, nada más que viene afelpada. 70 por pieza, 57 por paquete, el paquete va variando entre 10 y 12 piezas, ¿no? Exactamente. Venga, aquí están las chamaritas un poquito más afelpadonas. Esta la tengo en 100 pesos, de esta para envío, pues sí tengo. Esta viene de 10 piezas surtida en colores también. Ok. Aquí están los colores. Venga, ok, 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 ahí está el precio. Venga, compañera, cuéntamelo todo. Bueno, de este lado tenemos conjuntos, igual son tela delgada. Ajá. Por ejemplo, este, pues es, trae las dos franjas y este es liso. Es el mismo modelo, lo único que cambia es la franja. ¿Unitallas también? Ajá, son unitalla. Amigos, algunos de los precios no se los vamos a estar ahí diciendo porque están exhibidos, va, entonces si tú estás viendo el letrerito, pues ya nada más ponle pausita y haces tu captura de pantalla. Me voy a hacer aquí el alejamiento para que tú veas que hay colores, obviamente, y también para que te des cuenta de la calidad que está bastante agradable. Todo esto ya es como para calorcito, ¿no? Ajá, esto es de calor. Aquí, bueno, tenemos este, así como más variedad, pues lo van a encontrar en la página, ¿verdad? Porque ahorita, pues no tenemos tanto espacio para poder exhibir todo. Exactamente. Ahorita les vamos a enseñar lo más que podamos, pero yo te quiero enseñar la página de Facebook que la tienen aquí ya, mira, la tenemos preparada. Así los vas a poder encontrar como novedades, Andy. Así es que tú llega, métete a la página y síguelos en sus redes sociales para que puedas acceder a todo lo que es el menú y, perdón, a todo lo que es el stock. Va, que va, ya estando aquí vas a ver todo lo disponible, ya nada más así como lo está haciendo la compañera, vas subiendo, vas viendo todo lo que está en stock y ya nada más es para que hagas tus pedidos al número de WhatsApp que dijimos hace rato, ¿no? Ajá, exactamente. Este, cuando hagan sus pedidos por teléfono, lo más recomendable es, por ejemplo, si quieren este, tres paquetes de este, mandar la imagen con la cantidad de paquetes que van a necesitar. Ok. Y no hacemos envíos por pieza, únicamente por paquete. Por paquete. Porque todavía nos andan pidiendo piezas para envío y, bueno, estaría padre igual que nos vinieran a visitar para que vean lo que tenemos en pieza porque no es todo, ¿ok? Exactamente. Ajá. El monto mínimo es el de cinco mil pesos para los envíos, ¿no? Cinco mil pesos para envío. A toda la república. Ajá, a toda la república. Y, obviamente, el costo del envío va por parte del comprador pandilla, ¿vale? Sí, exactamente. Igual hacemos envíos a los camiones, este, que están aquí cerca, puede ser lo de Zapata, Peñi Peña, ahí, este, enviamos varios. Ok. ¿Vale? Amiga, ¿qué más nos vas a enseñar? Aquí abajito tenemos más ropa. Ajá. A ver, ¿qué onda? Este ya igual es de tela de calor. Lo tengo en ciento cinco por paquete. Ciento cinco también es de la mitad. Algo importante es que aquí todo es para dama. Sí. No, hay cosas de caballero. Hay cosas de caballero. Venga, eso ya se los vamos a ir enseñando. Mira, por ejemplo, esto también, ¿no? ¿Todavía lo tienes disponible? No, este ya no, solo son piezas. Ok, ¿todos estos son piezas? Sí. Venga, bueno, pero se los mostramos para que ustedes vean que todavía hay. Tú venos guiando, a ver qué nos vas a enseñar. ¿Va qué va? Este, bueno, este es deportivo, delgado. Este, por ejemplo, viene de tres piezas. Trae su baker, su mallón y su top. Ok, ok. Por paquete lo tengo en cien pesos, entonces saldría en mil pesos el paquete con diez piezas. ¿Todo esto sigue siendo unita ya? Sí, unita ya. Va. Ok. Y bueno, aquí, de este lado, pues tenemos las faldas. La variedad de faldas. Yo pienso que eran como camisas por los botones. Ajá, no, estas son faldas. Son faldas. Ajá. Faldones, ¿no? Sí. La verdad son grandes. Ok, ¿hasta dónde? ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Este es como más para playa, ¿no? Más para playa. Es como un tipo pareo. Exactamente, ya nada más te la pones en cimita. Ajá, exactamente. Te metes al alberca y de volado, te metes al marcito y de volada. Venga, aquí están los precios, ya sabes, mira, por ejemplo. Y de todo esto tú le metes mano y pues obviamente hay colores. Va que va, mira, sale. Mira, 90 por pieza, 70 por paquete. Este aquí te dejo el precio. También de este lado encontramos el de 55 por pieza, 39 por paquete. Perdón, ya se manda ahí trabando, se manda saliendo el gallo. Y de este lado, mira, 85 por pieza, 70 por paquete. Estas son las que te enseñé hace ratito. Va que va, de todas maneras te lo dejo paneado. Y nuevamente te muestro las de hace rato para que tú veas los precios. Ahora sí, continuando. Ahorita tenemos una promoción. Si vienen aquí a la tienda y nos dicen que nos siguen en la página, después de tres piezas les vamos a dar precio de paquete. Precio de paquete pues es el precio de abajo, ¿ok? Pero solamente lo que tenemos en exhibición. Ok, lo de exhibición es esto. Solamente lo de exhibición, precio de paquete después de tres piezas. Exactamente, pero para que tú seas acreedor y para que les hagas válido esa promoción, tienes que estar suscrito al canal, tienes que estar siguiéndolos a ellos en su página de Facebook y nos tienes que estar siguiendo también a nosotros en todas las redes sociales. Así que ya vienes, charoleas y dices, vengo de parte del Chanti. ¿Qué onda? Sí, claro. Respetas mi promo, ¿no? Claro, claro. Venga. Mira, para caballero tenemos esta bermuda. Está en cuarenta y tres por paquete y trae su forro. Su forrito. Ok. Esta hay otra de veintisiete por paquete que sería como esta. ¿Todo es unitalla lo que manejas? Sí, son unitalla. ¿Todo, absolutamente todo? Ajá, todo. Va. A veces viene marcado por talla, pero bueno, recordemos que la ropa de importación está en amplia, entonces este... Sí. Pues, varea, ¿no? Exactamente, ya se van a ir cayendo y me van a embarcando. Esta está en veintisiete por paquete y no trae forro. No manches, veintisiete por paquete. Sí, está muy económica. Sí, bien barata, la verdad. Mira, hay bastantes ya artículos para todo lo que se viene, la temporada de playita, la temporada de calor, ¿no, amiga? Sí, exactamente. ¿Qué más nos vas a enseñar? A ver, tú cuéntalo. De este lado, bueno, pues tenemos Baker. Mira, todo esto es como Baker, ese de acá, ¿no? Ajá. Esos de acá eran las faldas de hace rato. Ajá. Es el que va pegadito, ¿no? Sí. Este lo tengo en oferta. Ajá. En treinta y cinco pesos. Treinta y cinco pesitos. A ver, ah, trae sus bolsitas y toda la onda. Aparte trae esta onda que es como tiro alto, ¿no? Ajá, exactamente. Para que oculte el gordito. Sí. Ay, está en treinta y cinco. Exactamente. A ver, los colores obviamente van variando, amigos. Sí, van a variar. Ajá, variando. Aquí está el precio. Dale, a ver, ésele. Ajá, jale. Ok, entonces todo esto es Baker, ¿hasta dónde? Hasta acá, ¿no? Hasta acá. ¿Baker se dice o Biker? A ver, tú, pues dígeme, porque yo no les sé a la palabra. Bueno, yo les digo, Biker, la verdad no sé cómo sea lo correcto. Ok, pues que no lo dejen en la caja de comentar a los expertos, ¿no? Ya sabes que. Yo no lo enseñé nada. Exactamente. Miren, ahí, amigos, hay bastantes modelitos. Ese ya es un poco diferente, ¿no? Sí, este ya es, la tela es como más de vestir. Exacto. Y también lo tengo en oferta. Ajá, está en cincuenta pesos. Cincuenta pesitos. Ese ya queda en ese precio. ¿Para qué topieza? Trae aquí bolsa enfrente y atrás también. Ah, ok. Sí, es cierto, es cierto. Ya es un poquito, inclusive, ya más casualón, ¿no? Sí, exactamente. Oye, y continuando con los faldones, ¿qué onda con todo esto de aquí arriba? Estos ya son diferentes a las de hace rato, ¿no? Ajá, estos son, como les dirían, pantalones de tienda. Ah, pantalones. Son acampanados. Ah, pantalones. Ajá. ¿Podemos enseñar uno así? Sí, claro. Mira, por ejemplo. A ver. Tengo este. El patita de felante. Sí. Ok. Este está bueno. Igual, un itaya, amigos, aquí está el precio. Sí, son un itaya. 60 por pieza, 45 por paquete. Ajá. Los paquetes van variando entre 10 y 12 piezas, ya nada más es cuestión de que tú verifiques cuántas piezas trae el paquete. Va, que va. Ah, ese es abierto. Ese está, ese está muy padre, la verdad. Ok, venga. Ese es para que se ventile. Ajá, sí. Sí, ahorita que hace un monte de calor. Ahorita que hace calor, la verdad, ¿no? Esta tela es súper suave, pero mira, es como más acampanado de lo normal, ¿no? Pues una patita de felante, ¿no? Ajá, ahorita se está usando mucho así la... Está regresando a la moda. La moda. La moda se se entera. Exactamente. ¿No? A ver. Sí. Y este es otro modelo. Otro modelito. Sí. Igual. Sí, igual de... Está choncho, vean. Sí. O sea, casi dos cuartas del chanty, ¿va? Vale, vale. Mira, hay bastante variedad. Sí, hay mucha variedad. ¿Este de qué precio es? Igual que este de acá. Ese lo tengo en 60 por paquete. Ok, 60 por paquete. Sí, este es marca Yera. Marca Yera. Ok. Ok, mira, te voy a hacer aquí el paneo, si tú los quieres floreaditos o más de colores, más vivos, más chéveres. Mira, 75 pieza y 58 por paquete. Este también otro ofertón. Sí. De 50 varos. Mira, este es de 43. Ok, a ver. Y es liso. Liso. Ok. Ah, jale. Aparte trae así como un terminado como la pana, ¿no? Sí, exactamente. O sea, miren. Texturizado. Ah, ajá, jale, miren, aquí los expertos ayudándome, 55 piezas, 43 paquete. Está prácticamente todo esto, lo que hace rato me faltó observar, hasta 40 piezas. Este es de oferta, ya hay muy poco. Ya hay muy poco. Ajá, ya hay muy poquito. Va que va. Pero aún así para que vengan y se lleven el aplomo que te aventaste, ¿no? Sí. Y por ejemplo acá el de cuerole. Este lo tengo en 160 por paquete, pero también es pata de elefante. Pata de elefante. Y viene suavecito. Es el de gatúbela. Ajá, sí puede ser. ¿Es vinipiel? Es vinipiel. Venga, ya saben amigos, aquí está todo lo mejor de lo mejor aquí en lo que es novedades Andy, ¿no? O sea, la verdad este está caro, pero viene de muy buena calidad. Pero caro cuánto, a ver, sorprenden. Está en 160. No, no es caro, ¿no? Bueno, a comparación de los precios que nos estás enseñando, ¿no? O sea, manejan muchas marcas, pero la verdad pueden encontrar de lo más barato a lo más caro. Exactamente. Independientemente de eso, pues toda la calidad es muy buena. Exacto. A ver, ¿y este qué onda? ¿Qué rollo? Este ya te lo había comentado. Ok, va. Estos son, pues este ya es como más recto, más normal. Más normal. Sí, sí, sí. Una caída normal. Ajá, 53 por docena. Este lo tenemos con puño. Es la misma marca, nada más que este es recto y este es con puño. Con puño me gusta más. Es como el tipo jogger, ¿no? El estilo del joggercito. Exactamente. Igual mismo precio. Sí. Normalmente la marca, pues, Mil Long, para los ya muy conocedores, viene de 12 piezas el paquete. Y esta marca, que apenas este año la estamos como que trabajando más, viene de 10 piezas. Viene de 10 piezas, perdón. Ajá. Ahí me dio el lipo. A ver. Este también es pata de elefante. Ajá. Así vienen los colores. Los colores disponibles. Ok. Más o menos cada cuando vas cambiando de mercancía. Porque en cuanto vean el video, de volar, se descueren porque imagino que se agota, ¿no? Sí, se agota. Cada semana nos llegan modelos nuevos. Ok. Este de vinil lo tengo en oferta en 48 por paquete. 48 por paquete. Y viene delgado. Órale. Pero bueno, por el costo yo creo que está bien, ¿no? Sí, está bastante atractivo y bastante razonable el precio. Sí, claro. Esto también es otra de las ofertas que vas a poder ver aquí. Exactamente. Algunas de las piezas están ya prácticamente en únicas piezas, ¿no? Sí. Pero te las muestro para que tú observes y vengas a pedir, pues, tu promo porque todo lo exhibido entra dentro de la promo, ¿no? Ajá. De precio de paquete. Exactamente. Va, ¿qué más nos vas a enseñar, amiga? Este, bueno, de este lado. Ajá. A ver. Lo estamos dando más barato de lo normal porque todo esto está en 40 por pieza. Órale. Ok. Ajá. Puede ser, bueno, lo que les guste, pero ya va a estar en 40. En 40. Vale, porque ya son últimas piezas. Únicamente lo de aquí abajo, ¿hasta dónde? Únicamente esto es lo que trae letrero. Lo que trae letrero, estas tres piezas, ¿ok? Sale, vale, 40 pesitos. Hay colores todavía. Tú le metes mano por acá, vas a encontrar también colores. Y, pues, así sucesivamente va que va. Ajá. De este lado tenemos más mercancía. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a ver? Sí. Bueno, aquí tenemos un poco de lencería. Ajá. Por ejemplo, este es coordinado. Lo tengo en 60 pesos por paquete. Tiene de 10 piezas. Órale, es de encajito. Sí, es de encaje. Y tengo este que es marca Yera. Ajá. Esta, la blusita es un poco más larga. Ah, ya sé cuál. Ajá. Ok, ok. Para que anden muy sexy. Exactamente, para la noche romántico. Sí, están en 60 por paquete. Exacto. Vale, y estos puros bralettes los tengo en 3 por 120. El bralette es el que tiene justo, esto es lo que te iba a comentar. Ajá, el bralette es nada más lo de arriba, ¿ok? Ah, por arriba, ok. Y este lo tengo en 40 por paquete. 40 por paquete, va, va, va. Hay colorcitos y toda la onda. ¿Qué más vamos a ver, amiga? Sí, exactamente. Bueno, aquí realmente es como muy poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero igual si quieres así como un paneo. Un paneito, ¿no? Ajá, sí. Por ejemplo, todo eso de allá arriba, ¿cómo se llama? ¿Son blusas también? Sí, estilo croquet, creo que le decía. No, brocheta, algo así, no me acuerdo. Para qué inventar, pero bueno. Los precios están exhibidos, amigos. Recuerda que todo esto es en Italia. Y por ejemplo, esas batitas, ¿qué onda? Son traslúcidas, ¿no? Ajá, exactamente, son como salidas de playa. Ah, ok, ok, ok. De este largo, pues son últimas piezas. De este sí tengo un poco más de paquetes. Ajá. Como ya son últimos, están en 130 por paquete. Ok. Oye, ¿y estos también siguen siendo batitas o qué? Ajá, son como tipo ensambles, pero la verdad, para una talla 36, 38, están súper bien. Y la tela, pues, es muy cómoda. A veces, como estamos gorditas, pues no encontramos de nuestra talla en importación. Pero esos vienen muy amplios. Ok, venga, pues aquí sí lo vas a poder encontrar. Sí. ¿Y qué onda con esto? ¿Qué es? Ok, estas son pijamas de satín. Las tengo en 45 por paquete. Las de short. Ajá. Y 75 por paquete, las de, en 70 por paquete, perdón, las de pantalón. Las de pantalón, que es lo que estamos ahí viendo de frente, ¿no? Sí, sí se alcanzan a ver o pasa una. Ok, no, 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 sí se alcanzan a ver, mira, aquí, aquí las estamos analizando, mira, va que va. Sí. Ahí están los, obviamente hay colores, están, este, las telas disponibles que me dices que es como tipo satín, ¿no? Ajá, exactamente. Y continuamos ahí con los baby doll de princesa. Ahí están los baby doll, ajá. Están en 160. 160 por paquete. De ese les podemos enviar de cinco piezas y ya les quedarían en 160. Ah, ok. Y va, pues ahí está prácticamente la indicación. Y de aquí nos vengamos para dónde, amiga, porque inclusive está la de Chupesman, ¿no? Sí, ajá. Este, bueno, de estas son últimas piezas para los que quieran venir. Exacto. Ajá, pantalón y short. Ajá, jale, miren esto. Ay, perruque. Exacto, porque vayan a matar al villano. Ajá, jale. Sí. Órale. Y estas son de short. Igual tenemos últimas piezas. ¿Ese es de Sailor Moon? Sí, Sailor Moon. Sí, Sailor Moon. Ya me trabé, viste, me emocioné. Ah, trae el shortcito también, ¿no? Sí, exactamente. Ajá, jale. Pero estas pueden ser para dama o caballero y las tengo en 70 por paquete. 70 por paquete. Va, que va. Oye, y también veo que tienes acá este, deportivos, ¿no? Sí, claro. Pero estas son últimas piezas también. Órale. Están en 130. ¿Y es este pijama igual? Eh, como lo quieran usar no hay ningún problema. Sí, te lo puedes poner para el uso diario, ¿no? Sí. Ok, ¿y qué onda con las camisitas? Estos son conjuntos para caballero. Conjuntos. Ah, bueno. Igual para los que no encuentran así como que talla grande. Ajá. Estos abarcan a una, yo creo que una 36. O sea, son grandes. Sí, son grandes. Están amplias, sí, están bastante amplias, ¿eh? Sí. Y están bastante chidas ahorita que viene todo lo playero, todo lo de calorcito. Esto es lo recomendable. Y ya cómo lo... Ay, está padre la tela. Sí, seca rápido igual para la playa. Y ya, ¿cómo lo vas a poner? 130 por paquete. Ok, 130 por paquete, 150 la pieza. ¿Va que va? Sí. Estos pues son pants, marca Yera, los tengo en 60 por paquete. Y es como estilo jogger, ¿no? Ajá, son como estilo jogger. De estos, bueno, hay varios modelos. No sé si quieran pedir ahí. Ok. De todas maneras, amigos, aquí vas a encontrar algunos modelitos. Pero ahí en la página de Facebook, en donde te enseñamos al inicio del video, la verdad es que vas a poder ver muchísimos modelos más, ¿ok? Entonces, lo único que tienes que hacer es nuevamente, te la muestro aquí, métete a sus redes sociales, Facebook, lo vas a poder encontrar como novedades. Novedades, Andy. Venga, y aquí ya nada más, mira, está todo lo disponible, tanto dama como para caballero, lo vas a poder encontrar ahí, ¿no? Sí. Continuamos. Ok. Bueno, de este lado, pues, están como que los vestidos. Este es un vestido tipo camisero. Ajá, sí, sí, sí. Creo que así se le llama. Acá holgadón, ¿no? Ajá, holgadón. Exactamente, para que no apriete la pancita. Sí, y aquí están los colores. Exacto. También vienen muy bonitos los colores. Sí, y la verdad, amigos, digo, no sé ustedes, pero lo holgadito es lo rifado, porque ya no andas tan ajustado. Ajá, exactamente. Andas cómodo y ahí está el precio. Ajá, este es bueno, igual, viene amplio. Da bastante de sí. Sí, está en 120 por paquete. Aparte son largos, ¿eh? Sí, es largo. Y aún así son frescos, mire, y aparte trae como el estilo campesino. Ajá, exactamente. Ok. Este es palaxo, bueno, está en 120 también. Ok. Pata de elefante. Patita de felante. Eso. ¿Ese precio en cuánto me hiciste? Este está en 120. 120. 120, ok. Ajá. Por paquete, ¿eh? Sí, por paquete. Por paquete, ok. Va, que va. ¿Qué más tenemos, amiga? Bueno, aquí seguimos con los... Este es un conjunto. Este es un set. Ajá. Ok. Pero igual está muy bonito. Está muy descubierto. Y los colores también están muy bonitos. Está más fresco, sí. Más floreadito, ¿no? Sí, exactamente. Ahí está el precio exhibido, amigos. ¿Qué onda con esto? Esto, bueno, son vestidos. Este también es vestido. Vestidito. Bueno, a veces lo buscan con manga o aquí sin manga. Órale, va, va. Ahí están los precios. Y aquí, bueno, más con manga. Exacto. Todos estos están súper chidos, mira. Sí, están muy padres. Aparte trae como los holancitos. Ajá, trae y holán. Ah, jale. Y mira, trae aquí sus ajustadores. ¿Sí son ajustadores, literal? No, no es como nada más de aplicación. Ah, muy bien. No, no es... Lo que ajusta es el resortito. Ajá, exactamente. Ah, muy bien. Trae su botoncito ahí por si te da la calor, pues te lo abres. Y de este lado ya son los de dos piezas, ¿no? Algo... Bueno, lo que pasa es que aquí ponen así piezas hasta que se termine este y ya podemos exhibir otro. De este ya no hay, pero atrás hay otro modelo. Algo importante y eso justo qué bueno que me lo dices. Entonces, ¿los paquetes van de un solo color, de una sola pieza? ¿Qué onda? ¿Cómo va la onda? Los paquetes van surtidos en color estampado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Va, 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 va. Y bueno, qué bueno que yo te acababa de comentar eso porque a mí me surgió la duda y probablemente también le surgió a los demás. Miren, hay más modelos entonces. Ajá. Estos ya son vestidos cortos. Ajá. Este lo tengo en ochenta, sesenta y cinco por paquete, viene de doce piezas. Y está bonito, ¿eh? Sí. Miren, tejidito y toda la onda. Sí, es que aquí no alcanzo. Pero bueno, este está en sesenta por paquete, también es un vestido corto. Ahí se alcanza a apreciar perfectamente. Y miren la tela, ¿sale? Para que te pongas... Este es como tipo como licra, ¿no? Ajá, licra, algodón. Estira, licra, algodón. Ochenta y sesenta. Ajá, ¿qué más tenemos, amiga? Están estos vestidos, los tengo en ciento diez noventa y cinco, perdón, es como un pato de elefante, se le llama. Pues sí, ¿por qué? Ah, cola de pato. Cola de pato. Ah, sí, porque es el shortcito. Ajá. Y pues ya te da... Sí. Literal, ¿no? Literal. Ajá, ok. Y aquí tenemos otro modelo. Ajá. Venga, venga. Este es conjunto de dos piezas. Ok. Oye, aparte los grabados están locochones, están chidos, ¿no? Sí, este se ve muy bonito puesto, la verdad. Ok, yo los identifico así como tipo mandalas, ¿no lo sé? Ajá, sí puede ser. La verdad, ¿no? Yo los identifico así. Ajá, este es un palazzo, mira. Un palazzo. Trae hasta su puñito, este ya es de puño. Ah, joder. Está en ciento cinco por paquete y viene muy en animal print. Ok. Y a veces... Ah, ok. Y a mí sí me gusta. Ajá, hay colores. Sí, está chido. Aparte es de lo más, este, lo más vendido, ¿no? Sí, exactamente. Como también el estilo carey. Ajá. ¿No? A ver. Sí, estos, bueno, ya son pants de hombre, los tengo en cuarenta y seis por paquete. Oh, está bueno. Pero aquí tengo, por ejemplo, dos modelos. Este viene afelpado. Afelpadito. Ajá, ok. Y este no es afelpado. Pero a su vez es fresco también, ¿no? Sí, es fresco. Ajá, exacto. Para... Bueno, para diferentes gustos. Exactamente, sesenta la pieza, cuarenta y seis por paquete. Sí. ¿Y las camisitas solas? Las... Esta es pura camisa, la tengo en noventa y tres por paquete. Ok. E igual vienen diferentes estampadas. Diferentes modelitos. Sí, también es secado rápido. Exactamente. La verdad, amigos, es que a mí me gusta mucho este estilo. Están muy padres, muy recomendables. Ciento diez la pieza, noventa y tres por paquete. Y recuerda nuevamente que los paquetes van entre diez y doce piezas. Ya nada más es cuestión de que a la hora de que tú hagas tu pedido, pues preguntes, ¿verdad? Ahí los van a tener sin ningún inconveniente. Amiga, algo importante, ¿cuáles son tus horarios aquí en la tienda? Ok, de lunes a sábado, de nueve a seis de la tarde. Venga. De cinco a seis ya no hacemos, ya no atendemos por pieza únicamente por paquete. No es que sea grosería, sino que luego tenemos que acomodar y es más fácil que vengan y pidan paquetes a piezas después de las cinco. Exacto. No, y es entendible, la verdad, ¿no? ¿Tus formas de pago? Bueno, aceptamos, no, puro efectivo. Ahorita en tienda puro efectivo. Nada más transferencia en los envíos, ¿no? Ajá, a partir de cinco mil igual sí se puede aceptar una transferencia aquí en el local. Y bueno, lo demás ya para envío pues sería depósito transferencia, es el problema. Ok, va, pues ahí está la indicación. ¿Qué más nos vas a enseñar, amiga? Las pijamas. Las pijamas, a ver, jálate pa'cá. ¿Tú me dices hasta dónde? Sí. A ver, de este lado, eso. Sí. A ver, cuéntame esto, ¿qué onda? Ajá, de este lado, esta es de tres piezas. Tres piececitas. Trashore pantalón y es como camisola, ¿no? Exactamente, y aparte de todo, amigos, aquí vas a poder encontrar personajes, vas a poder encontrar bus multi, multidiseños, que tú sabes más que yo de esos temas, la verdad, están bastante agradables. Ese es el precio de esta, ¿no? Ajá. 110 piezas, 95 por paquete. Están bastante frescas, ¿eh? Ahorita que el calor está endemoniado, tres piezas, ¿no? Sí, exactamente. Ok. De este lado tenemos camisones, están en 68 por paquete. Ok. Para las abuelitas. Exactamente. Puede ser, ¿no? Porque esta tela es muy fresca. Exactamente, con eso sí, la chancla de mi jefa, no, me lo he hecho a correr. Igual que este, este es de botón completo, porque a veces, por comodidad de la gente adulta, lo ocupan más así, y este lo tenemos en 75 por paquete. Correcto, ahí están los precios. Más variedad de camisón, porque ahorita lo que quieren son camisones, pues sin problema los van a poder encontrar en la página. En la página de Facebook, así es que yo te recomiendo que vayas y lo sigas. Mira, mira, mira los colores. Aquí, pues, estos están en 40 por paquete, ¿no? Todo lo kawaii, ¿no? Sí, exactamente. Ok. ¿En cuánto me repites el precio? 40 por, este viene por docena. Por docena. Ah, no manches, está bien barato. Ya que si a lo mejor les gusta algo de aquí, pero no lo tenemos en paquete, les podemos recomendar alguna otra cosa que se les parezca, ¿no? Que se les parezca, que se les semeje. Sí, exactamente. Ok, acá entregamos, perdón, ahí se me trabó un poquito, se me trastrabilló la lengua. Aquí ya entramos a un tema que ustedes ya saben más que nosotros de esto. Y, pues, mira, te quiero enseñar que vas a poder encontrar multi, multi, multi marquillas. ¿Va, qué va? Estas son ofertas, las tengo en 70 pesos, pero viene de tres piezas. ¿Tres piecitas? Ajá, su short, su pantalón y su blusita manga corta. Ah, jale. Ok. Ok, también vas a poder encontrar colores acá para todos los buchones, mira, y buchonas. Ajá, este es camisón de satín. Ajá. Este lo tenemos en 100 pesos. ¿100 pesos? Ajá, 100 pesos. Ok, va. Este, bueno, este lo tengo en 40, está de oferta. ¿40 pechereques? Ajá. ¿Va? Estos en 75. ¿75? Ah, está bonito, ¿eh? Sí, está muy padre. Es de tirantitos y todo, mira, es coquetón y toda la onda. Ajá, son dos piezas. Ok, dos piezas. Este lo tenemos en unitalla y en talla extra. Aparte de todo, ve los acabados, o sea, ve el grabadito, no creas que es cualquier cosa, la verdad, están muy chidos. Es muy buena calidad lo que están manejando aquí. Sí, sí, claro. Con los mejores precios, ¿no? Sí, y de este lado tenemos otros camisones, pero ya con estampado. Correcto, y la verdad, amigos, yo te voy a decir algo, no es ahí porque mara nadie, pero sí tienen un buen rango de ganancia. Yo he visto esto ya operando por pieza y te vas a poder ganar una bonita lana. La verdad, sí. Entonces, descuélgate porque vas a poder armar, complementar tu negocio, inclusive para el uso personal. ¿Va? ¿Qué onda con esto? Mira, tan solo, por ejemplo, estas las tengo de tres piezas y están en 58 por paquete. 58 por paquete. Pero estas, las tres piezas consisten de manga larga, manga corta y pantalón. Ok. Ok, estas son marca Bomi. Venga, y obviamente, pues, multi-personajes, ¿sale? Exactamente. Esta está, bueno, a mí se me hace muy económica. Está en 55 por paquete y trae su botón de camisola, ¿no? Ok, exacto. Sí, y aquí están los estampados. Ah, muy bien, muy bien. Oye, si está bastante atractivo, bastante chido. Sí, estas, pues, la verdad, son últimas piezas, ¿no? Sí, pero ahí está la diabólica, presentemente. A todos lados donde voy, encuentro la diabólica, ¿eh? Sí, sí, ahorita está muy de moda. Exactamente. Mira nada más que chulada, obviamente, también vas a poder ver, pues, personajes, la araña humana y todos estos que tú conoces más que yo. Ok, ¿y todavía estos están disponibles? ¿En qué precio? Estas en 60 porque ya son las últimas. Y este en 80 por paquete, es de brasier con puro pantalón. Ah, ya sé cuáles son. Ok, va. Arriba, bueno, tenemos, este, costalitos, están en 93 por paquete. Lo tengo en tirante y manga corta, igual, este, diferentes personajes. ¿Por qué le llamas costalito? Ah, porque trae, trae un costalito, ahorita te lo muestro. Chiquito, ¿no? Creo que, creo que sí ya sé cuáles son. Ok, ok. Ahorita te lo muestro. Va. ¿Vale? Y ya, bueno, de este lado. Las buchonas, ¿no? Las buchonas, ajá, esas están en 70 por paquete. Acá lo kawaii. También es oferta. Correcto. Ajá. Aprovecha. Esto, pues, sí, multimarcas. Exacto. De 105 por paquete, trae su antifaz. Ah, jale, venga. Pues ya saben, amigos, que aquí vas a poder encontrar prácticamente de todo, ¿ok? Miren, de este lado, acá como cuando se despierta el chanty que no durmió bien, eso está en 70 por piezo y 56 por paquete, también es de dos piezas, ¿no, amiga? Sí, exactamente. Ok. La lila la tengo, esas, por si quieren, hay en tallas extra grandes. Hasta la 3XL, las manejamos en manga corta y manga larga. Ah, jale, venga. Y están en 95 por paquete, pero la verdad sí vienen amplias. Ah, muy bien. A veces buscan mucho lo amplio, entonces esa está bien. 95 por paquete, pandilla, va, ¿qué va? Ajá. Y el otro del cactus, ¿no? ¿Qué onda con la del cactus? Está bastante chida. Sí. Es diferente a la de al lado, ¿no? Ajá, exactamente. La del cactus es manga corta y esta es manga larga. Pero todo lo que estamos enseñando es fresco, ahorita para la temporada de calor. Sí, todo ya es delgadito. Venga, miren, ese es de 70 por pieza, 50 por paquete y rematamos con estas de acá que también la onda está bastante chévere. Acá vemos short, es pieza de dos, este, perdón, de dos piezas. Ajá, la que trae, la que dice pantufla. Ajá. Esa viene de tres piezas, pantalón, short y manga corta. Ajá, pues ya sabes que todo esto y muchísimo vas a poder encontrar en Novedades Andes. Ajá, mira, este es el costalito. Ajá. Ok, a ver. Aquí está el costalito, por eso le decimos costalito. Ajá, muy bien. Y por ejemplo, esta, trae su pantalón. Ajá, a ver, déjame hago para acá. Muy bien, muy bien. Trae su pantalón. Ajá. Y su blusa, ¿no? Ah, su short, perdón. Y este, estas son tallas grandes. Ajá. Sí dan bastante de sí. Sí. Y esta es ya la blusa. Ajá, a mí sí me anda quedando. Exactamente, ¿no? Sí, la verdad es que está, y está como la, a ver, déjame ver la parte de lo que es la carita. Mira nada más, ahí está el bordadito para que te des una idea. Están bastante chidas. Repítenos el precio, amiga. Estas que son talla extra, quiero pensar que están como en 110 por paquete. Ok, ya nada más ahí hay que confirmarlo porque obviamente son muchos artículos, es mercancía nueva, pandilla. Y pues ahí surgió la pequeña duda, ¿vale? Pero nada que no se pueda solucionar ahí si tú los visitas en Facebook. Y nuevamente te los vamos a mostrar para que tú los vayas a seguir corriendo ahí a su red social. Recuerda que están fuertes ahí en Facebook, los vas a poder encontrar como novedades, Andy. Este es para los números, ¿vale? Perfecto, ahí lo volvemos a dejar. Sí. Amiga, algo que le quisieras decir a toda la pandilla que se nos esté pasando. Este, no, pues que los esperamos aquí con mucho gusto. Los atendemos por teléfono también. Esto a lo mejor se traba tantito porque los acaban de subir hace 7 minutos. Ah, ok, ok. Venga, pues ya saben, aquí vas a poder encontrar todo lo que les oferta. Déjenme mostrarles una pieza de esta. A ver. Es súper vendible y ahorita sí tenemos un buen. A ver, ahorita nos van a enseñar. Mientras te voy a hacer un paneito de toda, toda la tienda. Va que va para que tú veas que hay bastante mercancía. Así es que descuélgate. Mira, todas las partes que no te enseñamos, porque algunas son únicas piezas, algunas nada más es lo que está todavía inclusive de frío, ¿no? Ajá, exactamente. Mira, pero por ahí si tú nos estás viendo en algún lado de la república donde haga frío, perdón, pues todavía ahí lo vas a poder encontrar ropita. Oye, está chida, ¿eh? Sí, este se está vendiendo súper bien, igual para las chicas que quieran emprender. Exacto. Está en 75 por paquete. 75 por paquetito. ¿Eso también sigue siendo un itaya? Sí, son un itaya. Pero da bastante de sí, vienen grandecitas. Sí, sí, vienen grandecitas y la verdad se ha vendido súper bien. Está muy padre. Oye, la tele está muy buena. Sí, es nacional. No todo es importación, esto es nacional. O sea que aquí vas a poder encontrar nacional e internacional, ¿no? Sí, exactamente. Venga, pues ya sabes, ¿y nos repites el precio de eso? Está en 75 por paquete y viene de 12 piezas. Venga. Oigan, amigos, la verdad es que si tú estabas pensando que son revendedores, que son por ahí intermediarios, la verdad es que no, amigos, son directos, totalmente directos y ya estamos aquí prácticamente en su bodeguita. Chequen toda la parte de lo que son los paquetitos, así es como llega todo lo que es la importación. Recuerda que aquí vas a encontrar importación y nacional, nacional e internacional. Amiga, cuéntame un poquito de todo esto, es el mayoreo, ¿no? ¿Qué rollo? Exactamente, bueno, este, de aquí pues venimos a surtir, ¿no? Todos sus pedidos que nos hacen, este, y bueno, para que vean que a veces desde aquí vamos checando toda la mercancía, ¿no? Ajá, exacto. Por ejemplo, bueno, este modelo pues lo van a encontrar aquí en la página, ¿no? Rápido, se los muestro nada más para que... No, y sirve de que nos enseñas prácticamente cómo buscarlo. Ajá. Va que va, ahí vean, de volada pues se está metiendo la parte de lo que es ahí como que el codiguito para que salga. Y ahí está, ándale, el buscador. Sí. Sí, pero, este, a veces, este, tratamos de tener suficiente stock para que todos alcancen. Pero luego sí se nos hace un poco difícil porque todo el mundo quiere la mercancía y no alcanzan. Por ejemplo, de este lado. Exacto. Pásale, amiga, pásale. De hecho, estamos aquí haciéndonos de ladito. La bodega está grande, Banda, mira. Está toda esta parte. Yo te voy a enseñar otro lado, ¿va? Mira. Pero todo esto, mira, todo esto también que está aquí, todavía hay un poquito más para allá. Hay muchísima ropa, todo esto es importación. Ajá, estas playeras están en la página en 35 pesos. 35 pesitos. Estas son como para estar ligero o para hacer ejercicio, ¿no? Sí, exactamente. De este lado aquí tenemos toda la mercancía para que... Toda la exhibición. Exactamente. Venga, ok. Y te voy a enseñar un poquito más. Por ejemplo, estas que están allá como coloridas, ¿qué son, amiga? Esta. A ver, vamos a ver, ¿qué onda? Mientras yo te voy a ir paneando de este lado. Sí, claro. Mira, hay de todo, hay de todo, ¿vale, Banda? Exacto. Aquí es donde está llegando lo mero bueno. Ándale. Ah, mira. Esas, ¿qué onda? ¿Qué son? Esto, por ejemplo, es pijama polar. Pijama polar, pero delgadita, ¿no? Sí, sí, es como las que están allá abajo. Ok. Todo esto es fresco, a pesar de que es como peluchoso, no es como para tanto frío, ¿no? Ajá, no. Es delgadito, es fresco para aquellas personas que aún así necesitan algo más cómodo para dormir. Mira, mira, eso. Para todos los que se sienten ahí ositos de peluche, aquí está lo bueno. Ahí está el precio, 68 por paquete. El paquete trae 10 piezas, ¿va que va? Si te interesó algo de lo que estás viendo, hazle captura de pantalla. Es importante que lo mandes ahí al número de WhatsApp o, en su defecto, métete a la página de Facebook y, pues, ya nada más vas buscando todo lo que está aquí disponible, ¿va que va? Y algo importante, así como lo mencionó la compañera, captura de pantalla al video del modelo que estás viendo aquí en Facebook o, mejor dicho, captura de pantalla, ya que estás tú en Facebook, del modelo que te gustó y lo envías al número de WhatsApp para que te den el modelo que necesitan, ¿va? Para que te lo manden. Ok, pero si todo, mira, por ejemplo. A ver, aquí está. Este es el modelo. Este es licra. Probablemente no esté cargado todavía, pero miren. Ajá, igual es pata de elefante y viene estableado. Patita de elante, está grande, está delgado. Sí. Todo esto es para la playita, para el calor, banda. Banda, aquí no paramos por mercancía. Hay muchos, muchos modelos. Todo esto es el mayoreo, ¿sale? Así es que recuerda que aquí son los meros, meros en cuanto a la importación de la ropa. Ve nada más qué chulada. O sea, todo esto. Aquí, amiga, ¿qué modelito nos vas a enseñar? Mira, este. A ver, este qué onda, qué rollo. Aquí estamos abriendo todo a diestra y siniestra. A ver, ¿este de qué precio va a ser? Este ahorita lo checo, pero se me hace bonito, o sea, mira. Ajá. Y no se transparenta porque trae aquí su forro. Ah, ok. Sí. Y no deja de ser este delgado. Ajá, exactamente. Y aparte trae, miren, sus orificios trae bastante como ventilación. Sí. Y trae todas las costuritas alrededor, o sea, esto está de lujo, ¿vale? ¿Todo esto sigue siendo un italia, amiga? Sí, este es un italia. Este sí lo tenemos aquí en la página, pero déjame checar si aquí sale. En lo que tú lo buscas, yo les voy aquí paneando la parte del paquete. Ese paquete, así como lo abriste, así como lo tomaste, es como le llega al cliente. Exactamente. Ya va surtido en colores. Sí. Y, bueno. Mira, aquí está. A ver. Lo tenemos en 100 pesos por paquete. Ah, no manches, está bien barato. Pero está, o sea, está bien bonito. Sí, sí, la verdad está chido. Vean, a eso se refiere la compañera, es acampanado. Ok, está bastante agradable. Y sobre todo que hay modelos, sale, bueno, más bien hay colores para toda la banda que está queriendo emprender, lo vas a poder adquirir aquí en Novedades, Andy. Y mira, hay bastantes modelos. ¿Qué te parece si nos enseñas algún otro? Ajá. Para ver la variedad. Este, mira, este. Así, así la salgo. ¿Sí alcanza? A ver, yo te lo bajo, cómo no. Por favor. A ver, vamos a bajarlo, a ver. Eso, ya lo bajamos. Ajá, este, este es como para la playa. Sí, sí, sí. Para cuando el chanty se vaya ahí a rocanrolear. Sí. ¿No? Ya se lo regalamos a la nena y devolala. A ver, checate esto. Este es nuevo modelo. Oye, este tejidito, ¿verdad? En la página de ella está, por favor. Sí, este tejido. Mira, este tejidito. Oye, está chido. Aparte, la ventaja de tener una prenda tejida es que da más de sí. Sí, exactamente. Aparte que estos vienen en talla ML. Ok, ¿qué es esa talla ML? Este es, yo digo que, yo digo, ay, que a mí sí me queda. Ok, no, sí, sí. Alguien más, alguien flaquito. O sea, ML es que como que expande. Ajá, exactamente. Aparte, como es este tejido, pues se estira. No hay problema. Ah, miren, a eso es a lo que se refiere. De hecho, la modelito también ahí está pensando en enseñar lo que es la talla, ¿no? Sí. La talla más grande, venga. 110 poesitos por paquete de 10 piezas. Ajá, exactamente. Ok. Mira, de este lado. A ver, a ver, a ver. Tenemos las pijamas que les mostré ahí abajo. Ay, perrucita. 45 por paquete. Ok, mira. La de polis. La de la policía. Ok, vean esto. Ah, jale, zorro, no te lo lleves. Venga. Y de este lado también era. Flamingos. Ah, jale, sí, exactamente. Los flamengos. Ah, bueno, eso. Ok. Amigos, hay de todo, hay de todo. Mira. Sí. Algo importante, esto también va surtido o esto es un solo modelo. Sí, se los podemos surtir. Ah, ok. Vale, también para que tengan, pues, variedad. Ah. Pero aquí hay, o sea, déjenme ver si encuentro otro modelo. Hay prácticamente de todo. Aquí, la verdad, amigos, esto es algo chido porque les estamos enseñando el corazón de El Mayoreo. Sí, exactamente. Así es que aquí está todo lo mero bueno. Todo lo que te enseñamos y muchísimo más está aquí, pandilla. Te voy a enseñar todavía otro de los pedacitos de este tipo de video, va, que te voy a enfocar en el local de la bodega. Ya me ando ahí trabando. Oye, ¿estos qué son? Este. Es una duna y una paleta, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Venga, y miren, el chorcito también tiene lo mismo. Sí, y así surtido, los pueden pedir, tomar captura, bueno, si quieren de estos y les armamos los paquetes. Exactamente, ahorita, así como te lo puso la compañera, mira, que si te agradó este, captura de pantalla, que si te agradó el otro, captura de pantalla, así sucesivamente. Iría surtido, ¿vale? Exacto, surtido al número de los, este, de WhatsApp que te estoy dejando ahí desde el inicio del video y ya haces tu pedido, va, que va. Te voy a enseñar la otra parte, mira, quiero que veas esto, pero bueno, estos son los paquetes como llegan, ¿no? Ajá, exactamente. Exactamente, y mira, sale más paquetes. Igual, si quieren por paquete. Mira, ahorita de novedad, así como que nos llegó este, el legging de niñas. Ajá. Ajá, pero ves que ahorita anda muy de moda lo de tie-dye. Sí, sí, sí. Ah, ya sé cuál. Ah, no, mentira, este es short, pero hay un mallón de niña. Hay un mallón de niña. Ajá, este es short. Ok, miren, aquí está esta mercancía, miren, inclusive de mercancía que va llegando, también las compañeras, este, pues, están sorprendiéndose con todo lo más nuevo. Vénganse de este lado, miren, acá hay más paquetes que llegaron, de este lado hay más paquetes, o sea, hay muchísima mercancía, vean esto. Les damos precio especial por, por, ya está, me trabé, precio especial por bulto, ¿ok? Precio, o sea, esto es un bulto. Esto es un bulto. Por ejemplo, normalmente de su precio de paquete le bajamos dos pesos cuando es por bulto. Ah, no manches, pues está súper bien porque trae un montón de cantidad y, pues, ahí se reflejan el costo. Amigos, la verdad es que ve a mi alrededor, ve todo esto, hay mucha mercancía, están todos los paquetitos aquí, que vas a poder adquirir, hay mucha ropa de importación y nacional. ¿Qué onda con eso, amiga? Estas son medias, se vendieron súper bien en diciembre. Sí, sí, sí. Claramente que estaba más cara, ¿no? Pero ahorita bajó. La tenemos en 68 por paquete, sí. A ver, 68 por paquete. Sí. ¿Cuántas piezas trae el paquete? 10 piezas. 10 piezas. ¿Quién es mediano o grande? Ajá, 680. Venga. Pero la verdad es que en su tiempo se vendió súper bien. Es el afelpado. Sí. Bueno, en algunos lugares donde todavía hace frío y no saben que tenemos, pues, ya nos volvió a llegar. Pero ahí está en 80, pero está en 68. Sí, exactamente. Esta es la promoción anterior. Ahorita ya la están bajando a 68. 68 por paquete. Sale 680. La neta, amigos, que este está súper chido. Estoy bastante contento. Este lado, mira, aquí ya está la... El lado de 68. Exactamente. Aquí ya está la renovación, en donde ya la bajan, el 68. Recuerda que todo esto lo vas a poder encontrar en lo que es Novedades Sandy. Sale. ¿No repites tu dirección del localito donde grabamos un rato? Sí, claro. Es Soledad 23 entre Academia y Jesús María. Va. Estamos a un lado de un local de Jocos. Venga, ahí está como referencia. Estas son las rompevientos. Están en 48, creo que por paquete, ¿verdad? No, 38. ¿La buscas, por favor? Ok, ya la van ahí a confirmar. Ah, es el 19-19. Ok. Pero son rompevientos. Ok. Venga, aquí estamos prácticamente enseñándoles todo lo más nuevo, todo lo que va saliendo de los paquetitos. Pues vean esto, bandía, vean esto. Ah, ok, rompevientos. Es como esta tela como plastificada, más o menos, ¿no? Ajá, sí. No, es impermeable. Únicamente es rompevientos. Es rompevientos, ok. Sí. Va, va, va. Igual un italia. Ajá, es un italia. Ahorita les confirmamos el precio. A ver, ¿ya lo encontraron? Sí, 48. 48 pesos la pieza por paquete de 10, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Y de este lado tenemos más mercancía nacional. Ah, no le ven. Sí. ¿Qué son? Es pijama de tirante. Sí, pijama de tirante. Ok, a ver. Ah, jale. A ver esto. Está en 59, ¿no? A ver, la va a la licar. La tengo en 59 por paquete. Ah, está chida. Cada paquete viene de 12 piezas. Cada paquete es de 12 piezas. Ajá, exactamente. Y así, así es como van surtidos los paquetes. Órale, súper bien, ¿eh? Sí. La neta, esto está súper chido. Amigos, descuélgate. Aquí está la parte de lo que es el proveedor de proveedores, el proveedor para que emprendas. Si tú quieres iniciar negocio, complementarlo. O si quieres uso personal, también eso es un plus, Bandilla. En ningún lado en donde se ha grabado la importación, te van a vender por pieza. Aquí sí te van a vender por pieza si tú quieres nada más para el uso personal. ¿Algo que le quieras decir a la banda para que se termine el video bien bonito? No, ya sería todo. Bueno, los esperamos con mucho gusto y hagan sus pedidos. Ahí dejamos ya los números. Exactamente, venga. Bien, amigos, como se los comenté hace un momento, la verdad es que estamos aquí en lo que es el corazón de corazones. Obviamente lo que es la ropa de importación, el mayoreo, Bandilla. Si tú te estás preguntando, ay, Echanti, es bien poquito lo que vi porque ya sabes que hay mucha gente exigente. No, mira nada más todos los bultos que hay aquí. Y recuerda que todo esto también lo vas a poder adquirir a un precio especial, Bandilla. Va que va, mira nada más toda la mercancía. Todo esto trae ropita de importación, ropita de la buena. Ve, acá hay de este lado más bultos, más bultos. En el otro cuartito donde te enseñé también, mira, acá hay más de este lado, más y más bultos. Todo esto de aquí, acá hay más. Mira nada más qué chulada. Todos estos son bultitos que van llegando. Todo esto es lo que te vas a poder llevar hasta las puertas de tu hogar. Recuerda que aquí hay envios a toda la república. Los números están apareciendo desde el inicio del video. Va que va. Aquí solo te voy a hacer el paneíto porque es importante que tú sepas que aquí vas a poder adquirir esto totalmente directo. Todos los bultos totalmente directos de importación. Y mira, de este lado alguna de las exhibiciones. Y acá, si tú te estabas preguntando si hay más bultos, pues obviamente, mira, están estos, están estos de acá. Ve toda la mercancía. Todo esto te lo vas a poder llevar. Recuerda que el precio especial sale, va ahí variando, pero normalmente te bajan hasta dos pesitos. Me comentabas, ¿verdad? Sí, exactamente por bulto. Exactamente. Estas son las blusitas térmicas que están allá abajo. Y más o menos, ¿cuántas piezas llega a traer un bulto? Pero te llega a traer muchísima, ¿no? Pues depende. Hay unos que traen 100, 120, hasta 200. Ok. Ajá, depende de la marca y el modelo. Pues vean, amigos, hay muchísimo más. Y creo que tienes más al fondo, ¿no? Sí, sí. Miren, vamos a ver de este lado. Ya sabes que aquí vas a poderte llevar de todo un poco. Ve esto. Ve todo lo que te vas a poder llevar aquí. Observa nada más qué chulada. Otra de las bodegotas secretas, ¿vale? Aquí te lo dejo para que te emociones. Manda mensaje. Nuevamente te lo digo. Y la verdad es que te estás durmiendo. Te vas a poder ganar una muy buena lana porque el margen de utilidad aquí en lo que es Novedades Sandy es bastante, bastante alto, pandilla. Y bien, amigos, pues sí vamos llegando al final de este video para que se den una idea de todo lo que pueden encontrar aquí en Novedades Sandy. La verdad es que esto está súper chido, pandilla. Mira, yo estoy bastante contento y la verdad es que estoy emocionado porque esta sí es otra de las bodeguitas secretas. Ya sabes que aquí el canal te he traído bastantes bodeguitas secretas y mira nada más qué chulada. Mira nada más qué belleza. Nuevamente te traigo otra bodeguita. Nos metimos hasta el corazón del mayoreo. Y pues te digo y te repito que estamos en lo que es Soledad número 23B, ¿verdad? Y pues bueno, amigos, la verdad es que espero que te haya gustado el video. Ahora sí que ponte abusado para que emprendas, para que te ganes una lanita. Compartan, no olviden suscribirse. Denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver. Nos vemos en el próximo video.